Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de los cuadriláteros, y dentro de los cuadriláteros, de los paralelogramos. ¡Adiós! Los cuadriláteros los dividimos en tres tipos, trapezoides, trapecios y paralelogramos. Hoy vamos a ver los paralelogramos. ¿Qué son estos paralelogramos? Pues son figuras geométricas que tienen cuatro lados paralelos. Vamos a ver cuatro tipos de paralelogramos. El primero, el rectángulo, que tiene los lados iguales 2 a 2, y sus cuatro ángulos son rectos. El segundo es el cuadrado, con sus cuatro lados iguales y sus cuatro ángulos también son rectos e iguales. El tercero es el rombo. Tiene cuatro lados iguales, pero los ángulos son iguales 2 a 2. Y por último, tenemos el romboide, que tiene los lados iguales 2 a 2, y los ángulos también iguales 2 a 2. Entonces, resumiendo, si tengo cuatro lados iguales, los puedo convertir en un cuadrado, con sus cuatro lados paralelos 2 a 2, y sus cuatro ángulos rectángulos. Y si aprieto estos ángulos, lo convierto en un rombo. Estos dos ángulos son iguales y estos dos también. Y si quito dos lados, tengo dos lados iguales y otros dos lados iguales, puedo hacer un rectángulo, tal que así. Tiene los cuatro ángulos rectos y dos lados iguales 2 a 2. Y si aprieto estos dos ángulos, lo convierto en un romboide. Hasta luego.